Yo es el baller con el cover, desde bass records, la pura conecta, desde chico hasta chilapa, vamonos recio Traigo un nuevo estilo pa' que veas que regrese, no de nuevo me canse, yo a ti te impresione Como siempre te tumbe, con la rima te ataque Traigo un nuevo estilo pa' que veas que regrese, no de nuevo me canse Yo a ti te impresione, como siempre te tumbe, con la rima te ataque Sigo pa' que veas, crees que no en la tarima, a mi me sobran las rimas, hasta tu vieja me estima Siempre me espera en esquina, con lana de tu rutina, mira checa, traigo un nuevo estilo Yo sigo prendido, como quiera te lo giro, donde quieras te la tiro, o de un tiro te aniquilo Y yo sigo con brillo, porque nunca me asorrillo, así es como le he vivido Desde bien pinche morrillo, borracho, marihuana, me encuentras en la calle Tirando mis ruedas con las que te quemas, yo soy como temas de rima, siempre te aniquilo Estilo domino, vivo en el cielo, vengo desde abajo, nunca me rebajo, con idiotas como tú Traigo un nuevo estilo pa' que veas que regrese, no de nuevo me canse Yo a ti te impresione, como siempre te tumbe, con la rima te ataque Traigo un nuevo estilo pa' que veas que regrese, no de nuevo me canse Yo a ti te impresione, como siempre te tumbe, con la rima te ataque Yo sé de todo, aquí en estas mañas dicen ser tus amigos y resultan traicioneros Cuando desde un principio fueron traicioneros los culeros El estilo callejero con el que ahora he vuelto Con indicas asesinas que te apagan, te desmadran el cerebro La tatema en dos partes te parte, no necesito armas para acabar con tus perros Que dicen que son bravos, que dicen que son asesinos El verdadero asesino, el que aniquila con el maio Ando habilidad verbal, directo a tu auricular Entro siempre, de enero hasta diciembre Vengo de donde sacar, no hace falta que los siembres La mera neta, esto fluye natural Con el gobe de Chilapas, está la capital Las frecuencias están al tono, ya listo el micrófono Traigo un nuevo estilo, que brilla más que el cromo En la noche, aquí de estilo hay derroches Los fines de semana cerrando con broche de oro Cada día se mejora, en honor a la libreta y estas letras que decora Que se llevan mis horas cuando este piensa y piensa Venatando en cada verso, al final la recompensa Improvisa, que la banda hizo olvidadiza Después que pasó su tiempo se volvieron encendizas Nuevos estilos cada mes, practicándome trica insulidez Para inspiración a diez, en el punto más alto como el Everest Traigo un nuevo estilo, pa' que veas que regresé No de nuevo me cansé, yo a ti te impresioné Como siempre te tumbé, con la rima te ataqué Traigo un nuevo estilo, pa' que veas que regresé No de nuevo me cansé, yo a ti te impresioné Como siempre te tumbé, con la rima te ataqué Aja ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!